Hola, ¿qué tal amigos de Spanish TV? Seguimos disfrutando el verano y decidimos salirnos y además de salirnos vamos a hacer un recorrido por el mundo. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa ensalada italiana, la famosa ensalada caprese, para lo cual necesitamos hojas de albahaca, jitomate, queso mozzarella fresco, aceite de oliva, vinagre balsámico, sal y pimienta. Vamos a empezar a preparar nuestra ensalada y lo primero que voy a hacer es rebanar nuestro jitomate, todos los ingredientes ya los tengo previamente lavados, nada más voy a volver a lavarme las manos porque es muy importante la higiene. Tengo aquí mi lavado, tantito jabón, acuérdese todo tiene que estar desinfectado y sus manos, así evitamos cualquier tipo de infección, sobre todo ahorita en el verano que es cuando más infecciones se pueden contraer, aquí tengo mi bote. Ahora sí, mis manos limpias, empezamos a rebanar nuestro jitomate. Una recomendación, el jitomate lo lávelo muy bien, yo trato de utilizar esta parte porque es generalmente donde hay más microbios, lo vamos a rebanar finamente y lo que vamos a hacer con nuestra ensalada, le vamos a poner una rebanada de jitomate y una rebanada de queso mozzarella y le vamos a poner por encima lo que es el albahaca. Entonces tengo mis rebanadas de jitomate, las voy a pasar a mi plato nada más para cortar mi queso mozzarella y luego le voy a decir cómo ponerla. Voy a agarrar mi queso mozzarella, es el queso mozzarella fresco, no el queso mozzarella que ya viene para sándwiches, ese es distinto, de hecho viene un empaque con un poco de líquido para mantenerlo fresco. Ahora sí que si a veces no podemos viajar a Italia que nos queda muy lejos, pero bueno podemos viajar conociendo otro tipo de cocina. Tengo mi queso mozzarella, lo mismo voy a hacer, lo voy a regresar al plato y por último tengo mis hojas de albahaca fresca y le voy a decir cuál es, bueno un tip para cortar la albahaca y que sea más fácil. Va a poner las hojas de albahaca, perdón albahaca encima una de otra y va a ser como una cama y las vamos a enrollar y cortarlas en rebanadas. Si no las quiere digamos en julianas delgaditas, le hace literalmente un taquito, agarra su cuchillo y nada más lo desliza. Le puede poner la albahaca completa o la albahaca en julianas y haciendo un poco de investigación quiero decirle que la albahaca es buenísima para el insomnio, para el cansancio y para otros beneficios en cuanto al cutis que luego le puedo decir cómo prepararla. Voy a poner mi albahaca aquí y para ensambrarlo voy a pasar mi tabla de cortar que ya no la necesito, la voy a poner para acá. Traigo mi plato, es un platillo muy fresco y vamos a ir poniendo una rebanada de jitomate, una rebanada de queso mozzarella y lo vamos a ir intercalando. Ponemos una de cada uno. Aparte acuérdense que el jitomate tiene muchísima cantidad de potasio, juegue con la organización de su ensalada y además esta ensalada le puede servir, si tiene sobras al final del día, ahorita le voy a decir qué es lo que puede hacer y lo que vamos a hacer es servirla con un pan tostado que fue el que cortamos, lo pusimos en el horno, le espolvoreamos aceite de oliva, le vamos a espolvorear nuestra albahaca por encima, déjenme saco mi trapito para limpiarme y ahora sí le vamos a poner nuestro aderezo, un buen aceite de oliva, necesita muy poquito, se lo pone por encima y también un chorrito de vinagre balsámico es muy fuerte, le recomiendo que lo haga muy despacito, este es un vinagre balsámico orgánico por eso no se ve el color tan oscuro que tiene, hago la aclaración, le espolvoreamos sal y pimienta, en unas partes de Italia o dependiendo del chef que lo cocine, le pueden poner unas gotitas de limón para darle un toque más ácido, le voy a poner unas hojitas de albahaca para que se vea más bonito y esta es nuestra ensalada caprese, y recuerde para no experienciar con lo que nos quede de ensalada del día anterior o ese mismo día si a alguien le gusta, lo que yo preparé tengo aquí ya una pasta, va a ser una pasta caprese, le agrega parte de lo que fue de la ensalada, lo puede rebanar o lo puede poner así, también lo voy a volver a decorar con unas hojas de albahaca, y acuérdese de servirlo con el pan que pusimos al horno previamente, lo pone de lado igual a su ensalada, le vamos a poner dos, espero que le guste, recuerde que todos los ingredientes los compramos en supermercado La Reina, me encantaría que me siguiera escribiendo nuestra dirección de internet, espero que le gusten las recetas y recuerde todo lo que cocine, cocínalo con amor Bueno amigos, eso es todo por hoy aquí en Spanish TV en alta definición, pero nos veremos el próximo sábado como siempre, en el mismo canal 176 a la misma hora, si exactamente, pero no podemos ir antes de Melo sin decirles que, la trivia, y bueno esta trivia es interesante, para todas aquellas personas que están preparándose para ser ciudadanos, presten atención porque esta pregunta puede estar en su examen, creo que viene en el examen, si creo que es bien en el examen, y la pregunta es, necesito el drum roll, ¿quien es el padre de la patria de Estados Unidos? Nos vas a poner a estudiar, si, tarea para la casa y esa tienen que registrarse, entrar a nuestra página web y registrarse, y entonces ahí pueden ver la trivia, y la quinta persona que conteste la respuesta correcta, es el ganador de que? Dos boletos, para que se vayan al Hall of Fame, al Country Music Hall of Fame, en el Downtown Nashville, así que ya ustedes saben quien fue, quien es el padre de la patria de los Estados Unidos, y tarea para la casa, y es bueno saberlo también, si es bueno saberlo. Bueno señores, eso es todo por hoy, nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana, aquí en Canal 176 de Comcast. Aquí en Spanish TV. Exactamente. ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!